Ana Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad. Ana, lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado curando morir o amar? Ana, ¿qué hago yo con las bonitas? Jurando morir o amar? Ana. ¡Gracias!